Esta mañana, ocho días después del paso de Ian, muchos residentes de Pine Island aún se movían por el agua. Usando los botes de voluntarios que nos están ayudando para poder cruzar, porque ahorita el puente y eso no está accesible para nosotros. En la isla no pueden comprar nada y por eso la ayuda se multiplica. Muchos residentes han salido a tender una mano a sus vecinos. Llegamos a un vecindario de casas móviles donde solo viven hispanos. En la casa de Nancy, el huracán se llevó parte del techo. ¿Esto era una habitación? Sí, era una habitación de mi hijo. Y a pesar de los daños, piensa que es afortunada. Me siento mal por toda la gente. Se lo había perdido, tengo en dónde quedarme, pero hay gente que definitivamente se quedó sin nada. O sea que se está durmiendo todavía en esta casa. Sí, ahorita sí ya nos estamos quedando aquí. Aquí no hay agua ni electricidad y algunos tienen que dormir en condiciones más difíciles. Estamos viviendo ahorita en esta casa de campaña, que ahí no se puede habitar ahorita. Ya ahorita un poquillo que medio arreglamos. ¿Cuántas personas duermen en esta tienda de campaña? Ah, cinco. El gobernador de Florida dijo que los residentes de Pine Island ya pueden regresar por tierra porque el puente que dañó Ian fue habilitado para cruzar. A la casa de Kaori no le pasó nada. Con su familia se fue a un hotel en Fort Myers y el techo de la habitación comenzó a desprenderse. Se quebró la ventana, me golpeó un pedazo de chingo en la cara, mi esposo se cortó, yo me corté, mi niña se cortó. Pero gracias a Dios estamos vivos. Esas heridas pequeñas que nos hicimos sanan, pero yo digo que las que nos quedaron aquí no. Estuvo muy feo. Por la tarde, finalmente se reabrió el paso para residentes y servicios de emergencia. Aquí en Pine Island, el 100% de la isla está sin electricidad. Hoy apenas se reabrió un puente que permitirá el acceso a los camiones de la compañía de luz para que puedan repararla. En Pine Island, Florida, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo.